Yo sé que tú no me conoces, yo quiero hacértelo en todas las voces Llevarte a la cama y hacértelo rico, sé que con rozar tu piel yo me excito bebé Yo sé que tú no me conoces, yo quiero hacértelo en todas las voces Llevarte a la cama y hacértelo rico, sé que con rozar tu piel yo me excito bebé Yo sé que tú no me conoces, quiero hacértelo en cuatro y en todas las voces Besar tu cuerpo y tu cuerpo me roce, aún no te paré a las doce Tranquila que he pagado toda la noche, haremos luz y derroche Desahogo a pasear en el coche Yo te lo haría día y noche, dime dónde te veo, cuándo y dónde Quiero que seas para mí y yo para ti, solo dime que sí, conmigo serás feliz Comerte es mi mayor deseo, probarte y jalarte del pelo Mal tratarte y darte consuelo, no soy tu novio pero te celo A mi móvil será mi modelo, con tocarte te llevaré al cielo Haremos un duelo, en la cama o en el suelo, dime si te atreves o te da miedo Yo sé que tú no me conoces, yo quiero hacértelo en todas las voces Llevarte a la cama y hacértelo rico, sé que con rozar tu piel yo me excito bebé Baby tú no me conoces, pero desde que yo te viste lo quiero meter en cuatro y en todas las voces Tú no eres una santa y roce, si tu novio te mira conmigo dile ese cabrón que evitemos el roce Esta noche tú te vas conmigo, tengo un lugar donde nadie lo conoce La cuerda en la cintura, tú te me pegaste en la tigua en la cama Te quiero poner a ser travesura, de todas tus amigas tú eres la madura Dime si tu mamá o si huele perico, pero esta noche en mi cama tú la pasas bien rico Yo sé que tú no me conoces, yo quiero hacértelo en todas las voces Llevarte a la cama y hacértelo rico, sé que con rozar tu piel yo me excito bebé Ya, este es el flow, junto al Terry Boy Ya tú sabes, marcando la diferencia Yo sé que tú no me conoces, pero estoy loco por conocerte baby Saber más de ti, P-L-O-W Terry Boy, estamos con el flow, aquí hay lealtad Lo más real es, flow, el Kings baby Seguida, River Boy No me conoces, Cheryl Boy No editing de entrenamiento No tendencia tu computer, es loco por Netflix No tendencia, prends contacto Seguida, todavía me ira No tendencia, sin Materia tuàn Lo menos estos temas